Perdona chicos, se me murió el teléfono. Yo creo que por eso se ve diferente. ¡Marí, dónde estás? A ver. ¿Dónde está la Marí? ¡Loca! ¡Ay, pero que se ve bien sucio esto! ¿Se ve mejor? Es que tengo una cáscara, o ¿cómo se dice? Case. Mira, es que tengo dos teléfonos, ¿ya? Esto es de Chile, y la que estoy usando ahora es de América. Quise saberlo. ¡La Tamara Café! Ella. Tammy Brown is in the house. Yes, Scott, Tammy. ¿Dónde está la Marí? ¿Dónde está la Marí? ¿Dónde está la Marí? ¡Marí! ¡Hola! ¡Ay, weones! Se me murió el teléfono. Sí, yo quedé frío. Mira, ahora mismo te voy a hacer una brujería. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Ves? La bruja siempre me está echando una energía. Está conectado al Wi-Fi ahí. No te escucho, güey. No te escucho absolutamente nada. ¡Mijito rico! ¡Oh! Your heart's filled with Tammy's saliva. I love it. ¡Oh! Es que ella está en... Ella está en otra parte del mundo. Perdona, estoy en Los Ángeles con mi Wi-Fi toda abierta. Así que... ¡Uh! Bueno, chicos, ¿quieren ver mi casa? Esto es mi casa, mira. Aquí está la sala. Aquí es el parte de afuera. Mira. ¿Saben qué? Yo y la ganja hicimos esa pared. Lo hicimos planta por cada planta. Mira. Acá es el cuarto de drag, mi amor. Baila conmigo, solo conmigo, baila conmigo. Mira, this is el closet de la ganda estranja, mira. Secret perra, mira. ¡Uh! Ya valió. Oh, debería abrirme los ojos. Debería apagar tu internet, pendeja. ¿Cómo crees? So, this is the drag room. Esto es el baño de la ganja. Versace, 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 Versace. Sí, mírala. Todo Versace, para que tú sepas, mami. Acá somos finas y... ¡Uh! Total. Y ahora entrando el cuarto de la princesa. Perdona por la sencillez, pero estoy esperando un noviosito. Mira. Esto es mi baño. Tengo aquí una bañera. Acá es donde... Bueno. Se llama la ducha. Y acá es mi baño, porque a mí me gusta tomar este baño. Mira la pared, bien femenina. ¡Wow! Esto es mi cuarto. ¡Qué lindo, ¿verdad? Y cada mañana yo me despierto y yo me levanto y yo digo, wow, qué dieta tan tremenda. You guys, I'm trying to lose weight. Yo vivo en Los Ángeles, mi amor. Vivo en Hollywood. ¿Por qué? Soy Hollywood. Como me dijo la lunita, me dijo, ella debería llevar ese divismo porque acá no hay divas. Las divas están en Hollywood. Bueno, mi amor, la única cosa que no se equivocó es por saber que yo soy Hollywood. Mira la camita. Linda. ¿Te gusta mi cuarto? Y hay espejitos por todos lados para que cuando yo me levanto, yo sí también puedo decir, ¡Ay, qué chula! Dios mío. Bueno, esta es mi casa, chicos. Estoy esperando a un amiguito. Porque, obviamente, perdí un amor por estar en Switch. Y ahora voy a perder otro amor por el Switch porque voy a volver a Chile muy, muy pronto. ¡Ay, ya se puso frío! ¿Quién sabe qué significa macetón? ¿Quién sabe qué significa macetón? ¿Quién sabe qué significa macetón? Bueno, es una palabra muy, muy, muy única. Oh, I didn't even show you guys my closet, pero está desorganizado. Pero mira, esto es mi closet acá. Aquí tenemos los zapatos. Aquí tenemos las draguices. Mira toda la drag. ¿Les gusta cómo la ganja tiene un cuarto y yo solo tengo un espacio de mi closet porque soy mujer? Este, sí. ¡Ay, yo me tengo hambre! Oye, la Marie Levy está hablando bien, bien, bien puerca. La Marie Levy lo que pasa es que a ella le gusta, tú sabes. Y también lo tiene. Pero hay mucha gente que sigue preguntándome en cuándo voy a volver a Chile y voy a contestar la pregunta una vez al día. En este momento estoy organizando eventos para que yo pueda llegar a Chile y trabajar y rápidamente vernos en persona. En este momento estoy viendo, creo que cuatro o cinco fechas. Creo en Iquique, Temuco, también en Concepción quizás y otros varios lugares. Pero no quiero, no quiero decirles mucho porque en este momento nada está confirmando. Y cuando la Gia hace, ¿cómo se dice? Compromisos? Promises. Yo no las, yo no las quiebro. Yo no las dejo. Oh, you guys know what the fuck I'm trying to say. ¿Dónde está la Fena? Quiero hablar con la Fena. ¿Quién más está viendo ese vivo? Let's see if Kimora wants to come on. Kimora, come out from wherever you are, Gorge. I know you're done up. Oh, she declined. Okay. La Kimora is not trying to talk with y'all. ¿Quién más está aquí? Quiero hablar con mis hermanas de... I see it too, sister. ¿Quién es fan de Kimora Black? I want to talk about how the switch functions. So, there's three episodes to one elimination. Hay tres capítulos a un eliminación. Y al próximo, al próximo capítulo, vamos a ver cuál equipo va a ir al duelo de imitación. Y después del duelo de imitación, va a haber dos perdedoras. Y esa perdedora se arrastra su equipo a la gala de eliminación. Everyone's like, it's so hard to understand the dynamic. And of course, it's so hard to understand, especially when you don't speak Spanish. Chicos, estoy tratando, ¿sí? Hace tiempo que no he hablado español. Así que perdóname si yo me equivoco, las letras o las palabras, pero hay mucha gente que ni puede hablar español también. Así que gracias a Dios que me bendició con la oportunidad por comunicar con ustedes. Porque el comunicación es todo, yo creo. So, back to what I was saying. Cuando me voy a Chile, quiero quedarme en un área buena, quiero quedarme en un área limpia, quiero quedarme en un área donde hay muchas cosas cercas para ir a comer y a irme al gimnasio. Entonces, para mi gente chilena, ¿por dónde puedo coger una habitación, una casa linda? ¿Quién piensa que debería quedarme en Providencia? Las Condes. Sí, me encantan Las Condes también. Ahí yo me siento como, está todavía cerca a Santiago, pero un poco más allá y un poco más tranquila, ¿no? Porque cuando me voy a Chile, voy a quedarme como un mes mínimo. Así que necesito una área buena. Vitacura, lo barchea, ¿dónde está eso, mi amor? Las Condes, Providencia, es lo más cuica. O sea, soy una mujer cuica, ¿cataín? Quiero irme a comer con un cuchillo de oro, ¿cataín? Con un vasito de vino, ¿cataín? Porque estoy explorando las cuiquillas. Chicago, love you. Para las que no sepan, yo soy originalmente de Chicago, así que un saludo a Chicago. ¿Cómo están las uñas, chicos? Tremendas. La pintana. ¿Qué es la pintana? Me están jodiendo. A ver. A ver, Mary, si esta vez ya conectaste. O ahora la puta me quiere hacer decline, esa puta, weá. Hazme un teriyaki tú, hazme un carne frito. Bueno, maricón, yo no sé de ti, pero yo ando de la dieta, así que no sé si te puedo ayudar en esa área, en ese prospecto. ¡Suspecto! Hotel Cumbre de Vitacura. Pero no estoy buscando hotel, mi amor. Estoy buscando este... Estoy buscando una habitación. I can't even believe some of these comments that you guys are asking me. Like, are you serious? But honestly, I don't even really pay attention. Yo no me pongo atención a la gente que en realidad es ignorante. I don't really have much time for ignorance because I feel like we're in such a time right now that it's okay to be concerned about things and be curious, but there's also a thing that exists called respect. ¿Verdad que sí, mis amores? Está bien para no estar 100% segura de lo que estamos hablando y de lo que estamos haciendo porque hay unos comentarios que son en realidad... No entiendo, pero por eso aquí estoy, para educar a la gente y por seguir hablando de esas cosas importantes que son este... que son este muy, muy, muy importante para educar a la gente. A ver si la Marie LeBou... ¿Dónde está? O sea... Bueno, yo ni les voy a... ni les voy a poner atención. Sí, estoy soltera. ¡Wow! ¡Hola! ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un hombre, mis amores! ¡Mira la diferencia! Pero el color de ella es natural y eso es una peluca. ¡Claro! Me acabo de dar una mascarilla para el pelo y me lo dejó tan sedoso, maricón. ¿Y qué pensaste del desafío de Lady Gaga? Yo pienso que deben de ponerle más las tomas en la cara porque no le vi las caras a muchas, no le... No vi el lip-sync de un... como que le dí a muchos. Pero me gustó. Fíjate. Dentro de lo que pueden dar, ¿no? Y ya te están subiendo los seguidores, ¿verdad, maricón? Ahora mismo soy chubaca, mira, maricón. Te veo, te veo. ¿Y cómo te sientes ahora que finalmente salí del programa y todo? Mira, realmente me siento realizada, me siento completa. Me siento más mujer cada día porque a mí me encanta esto de ser mujer, tú me entiendes. Tú sabes, comparte eso contigo porque ¿quién más que tú? Mijito rico. ¿Y cuándo vas a Chile? Pues, estoy pensando ahora finales de abril o para mayo, más o menos. Ok. Mira esto, lo que tengo aquí. Tú sabes que yo siempre estoy comiendo. Mira esto. Mira. Un poco con carne. ¡Uy, qué rico! Me encanta la comida puertorriqueña. A nuestra gente chilena, ¿quién ha probado comida puertorriqueña? O sea, arroz con gandules, mofongo, puerco frito. Ay, sí, me encanta. Qué rico la marí. ¿Qué rico? Adiós. Adiós. Bueno, chicos, creo que está llegando la hora donde voy a prepararme una comidita. Así que nos veremos pronto. Yo pensaba que iba a meter una de las otras chicas, pero obviamente no hay ninguna que está por vivo ahora. A ver. Bueno, no veo nadie. pero si le gustó, si le gustó el capítulo de hoy. estoy pensando en ti. Ella es la china más latina, sabe que está bien rica. ¿Te gusta? Ella es la china más latina, sabes que está bien rica. Bueno, chiquillos. ¿Qué están haciendo? Uy, yo ya tengo hambre. ¿En qué puedo comer? ¿Qué ando a la dieta? Mira, ¿me veo flaca? No sé si me veo flaca o no. nada. Mira, yo solo, yo no, yo casi ni puedo comer nada. Yo puedo comer carne, yo puedo comer salmón y queso. Mmm. Muy bien. Ay sí, me encanta el salmón. Me encanta. Me encanta. me gustaría bailar como ella. ¿Qué debería hacer que me salmón you guys are so serious on the live. Salmón chileno, ceviche, ah, me encanta. Eso sí me gusta. Les gusta mi pelo natural Porque ya saqué mis extensiones Y ya no ando rubia Como me viste En este En el switch ¿Te gusta más mi pelo oscuro O rubia? ¿Te gusta más mi pelo? Demon Now for those of you that are asking me Such ignorant questions You guys know I'm not gonna answer you right Because I have a whole Instagram And I have so many other outlets For you to find out who I am That I'd be wasting my time If I really like went into details So just know that Just know that by you Saying all the ignorant shit you're saying It's not making me frustrated It's honestly just going to get ignored So Go educate yourself Please Un ceviche y pisco sour Que rico Si me encantaría estar en All Stars 4 Mija Mija ¿Cómo está? De dolce Wow Mija Con esas encías Bueno chicos Creo que voy a buscarme una comida Y luego Y luego Podemos vernos otra vez Porque Yo voy a intentar A ponerme en vivo Cada día Donde hay un capítulo nuevo Del Switch Para que podemos Mirarlo juntos Para Mirar Este Sí El capítulo juntos Y quiero Quiero dar Mis comentarios Bueno Gracias chicos Por seguirme Que siguen Siguiendo Los 30 días En Transición Muchas gracias Por su apoyo Y tengo muchas ganas Para ver Todos ustedes Muy prontito En Chile Y otra parte De Sudamérica Y ya Chao Chao Chao